Hoy venimos a presentaros un nuevo producto, es un kit de LED que directamente se instala en los faros de Xenon, es decir, sirve para sustituir las luces de Xenon por las luces de LED. ¿Qué ventajas tiene? La primera, que carga al instante, el Xenon tarda un poquito en cargar, el LED es instantáneo. La segunda, ilumina mucho más, para ello vamos a hacer una prueba con un luxómetro. Y la tercera, que es infinita su durabilidad, el Xenon se acaba desgastando mientras que el LED no. Vamos a hacer unas pruebas y vemos los resultados. Hemos hecho la prueba en dos Alfa Romeo Stelvio, en el de la izquierda este lleva instalado nuestro kit de LED, mientras que el de la derecha lleva el Xenon original de la casa. Vamos a hacer la prueba con un luxómetro. Aquí a la izquierda tenemos el LED. Si probamos con el luxómetro, el valor que nos da es de 1.900. Aquí a la derecha tenemos el Xenon. Si probamos con el luxómetro, el valor que nos da es de 1.000. Como podéis ver, alumbra mucho más el LED que el Xenon. No llega a ser el doble, pero sí un 30 o un 40% más. Producto muy recomendado. Como podemos ver, la carga es instantánea. Vamos a apagar y volver a encender. El Xenon tarda unos segundos en cargar, mientras que el LED es instantáneo. Y el LED de luz es completamente blanco. Tenemos tres tipos de bombilla. D2S, que lleva su propio conector, D1S, que lleva su propio conector también, y D3S, que aunque parece muy parecida a la D1S, es totalmente distinta. Como podéis ver, el kit de LED es muy recomendado. Alumbra más, su durabilidad es infinita y su carga es instantánea. Además, su instalación es muy sencilla. Solo se requiere tener un equipo original de Xenon. Es decir, cuando compramos el vehículo, venía con Xenon original, quitar la bombilla de Xenon y poner directamente la bombilla de LED. Sin ningún tipo de adaptación, ni quitar balastros ni centralitas. Simplemente quitar una bombilla y poner la otra. Algo que es muy rápido. Producto muy recomendado para hacer un cambio de Xenon a LED.